Ahora en POC 115 Escuchamos a los astros Beatriz Liberato te cuenta lo que dicen de tus artistas favoritos y de vos La astrología, lejos de predecir lo que nos va a pasar nos ayuda a hacernos más cargo de nuestra vida a despertar conciencia, a salir del piloto automático Podemos conocer la carta de las personas famosas, de los artistas por ejemplo, la carta natal de Britney Spears que nació el 2 de diciembre del 81 Es una típica sagitariana, mandada, decidida, provocadora, exagerada Britney Spears tiene la luna en acuario Esto le puede dar todo esto de un mundo emocional un poco loco, complejo que no se sabe mucho qué siente, cambiante y un destino y un aprendizaje signado por el ascendente en Libra que tiene que ver con aprender a compartir, aprender a negociar y aprender a estar en pareja Vos también podés conocer tu carta natal Acordate de escribirnos a cartastral arroba minuto1.com y mandarnos tu fecha, tu hora y tu lugar de nacimiento como lo hizo Rosy del 3 de diciembre del 51 Ella también, 3 de diciembre, es sagitariana Tiene el ascendente en sagitario y también tiene la luna en acuario Rosy y Britney Spears tienen energías muy parecidas Hay algo de una loca creativa que está asignada o asignado en tu carta natal, Rosy Yo no sé cuánto te has animado con esta luna en acuario a ser diferente, a desidentificarte de tu mundo familiar y quizás todo lo que tenga que ver con ser profesora, ser docente, investigar nuevas culturas habilitar nuevas miradas, sería tu destino siendo sagitario con ascendente en sagitario Escribirnos a beleberato arroba minuto1.com y escuchá lo que los astros dicen de vos Ahora seguí escuchando las canciones que más te gustan acá en Pop 101.5 La vida es una fiesta